Bunker, tu lugar Último bloque de Bunker, tu lugar Y todavía tenemos mucho más para mostrarte ¿Darías todo por ser una estrella? Entonces, no te pierdas la no tan exclusiva Al elenco de original, el musical Por Bunker, tu lugar Viernes, la noche es joven Salgamos todos a festejar ¿Cómo fue que surgió el nombre del grupo original? Bueno, en realidad los chicos iban a participar del Cenatem De hecho lo hicieron Y se inscribieron y la obra de Anistaba empezada Y habían escuchado hace mucho una canción Que se llamaba Original Y les recopó Entonces con Sofi se miraron y fue como Le ponemos original, sí, original Y empezó a surgir la historia de a poco A partir de eso La historia trata de nuestra banda Que somos los tres de original Que entra en crisis Y entonces lanzamos un concurso Para ver si podemos zafar a la banda Y hacerla reflotar En este concurso se presentan dos chicas Que tienen un talento desmedido Y entonces empiezan a destacar de resto Estas dos chicas Hay una que es medio trepadora Medio que me engaña a mi personaje Lo engaña, lo envuelve Y la otra que es más buenita Y se gana el corazón de él Está buena Aparte está bueno el mensaje que deja Deja un mensaje muy bueno Para todos los que estudian arte Para todos los que quieren dedicarse a esto De que todo se puede De que hay que darle Que con esfuerzo se logra Eso es lo lindo Bueno y que esperan encontrar en esta obra La verdad que algo distinto Música, distintos diseños No sé, originalidad digamos Cosas, bueno, nuevas Porque hay un montón de gente nueva este año Y nada, lo mejor porque son todos geniales Y algo original justamente Algo cool, divertido Algo nuevo que no hayamos visto Y que sea muy divertido, esperemos Despierta La vista Bailada Que pueda esta noche arruinar Se vive Se siente Como esta noche Que no va a averiguar Nada más no importa Bailar Ya no dejas la vida Cerrada de disfrutar ¿Ya sabés qué vas a hacer este fin de semana? No te duermas. Para que no te sorprendas sin ningún plan, nosotros te vamos a mostrar la agenda más completa de espectáculos. Toma nota. Comenzamos noviembre a puro humor. En el Teatro Broadway tenemos el 5 de noviembre a Martín Bossi. A mitad de noviembre, las voces femeninas van a cautivar Rosario. El 14 de noviembre tenemos a Marcela Morelo en el Fundación Astengo. El 15 tenemos a Fabiana Cantillo en el marco de la Retro Fest en el City Center. Y el 20, también del mismo mes, a la Oreja de Bango en el City Center. Hemos llegado al final de este programa, pero te recuerdo que podés seguir escuchándonos los sábados a las 6 de la tarde en Beautiful Team FM 90.9. Y las 24 horas en las redes sociales, Facebook y Twitter. Búscanos como Bunker tu lugar. Y si tenés tu cover o tema propio, no dudes en compartirlo con nosotros. Puedes estar acá en nuestro programa y además participar por increíbles premios. Nos despedimos con el video Bunker del día. Les presentamos lo mejor y le mandamos un beso enorme a Fer, Ceci y Juli, que son los protagonistas de este video. Así que esperamos que lo disfruten muchísimo. ¡Hasta la próxima, Bunkers! ¡Hasta la próxima, Bunkers! ¡Hasta la próxima, Bunkers! Yo también ¿Por qué será Que siempre igual Cuando uno ama un poco más El otro queda atrás Pero perder Te queda bien No todo el mundo gira Gira tu entender ¿Cómo crees? Debe ser lo mejor Y que encuentres otro amor Sigue tu camino Que en el mío no estás vos Cada paso un nuevo amor Cada esquina otra canción Que te lleve el viento Mientras yo te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Ves que es el final Por más que cambie sabes que no hay vuelta atrás No llores más Porque esta vez Sus falsas lágrimas no me van a poder Es que es así ¿Por qué morir? Si siempre supe que esta historia no era para mí Y ahora me voy Lejos de acá Buscando ese alguien que me enseñe a amar Una vez más Una vez más Te deseo lo mejor Y que encuentres otro amor Sigue tu camino Que en el mío no estás vos Cada paso un nuevo amor Cada esquina otra canción Que te lleve el viento Mientras yo te digo adiós Te deseo lo mejor Sigue tu camino Que en el mío no estás vos Y que encuentres otro amor Que te lleve el viento Mientras yo te digo adiós Te deseo lo mejor Y que encuentres otro amor Sigue tu camino Que en el mío no estás vos Cada paso un nuevo amor Cada esquina otra canción Que te lleve el viento Mientras yo te digo adiós Vení, viva, adiós Vení, viva, adiós Si deseo lo mejor Y que encuentres otro amor Sigue tu camino Que en el mío no estás vos Cada paso un nuevo amor Cada esquina otra canción Que te lleve el viento Mientras yo te digo adiós Ven, viva, 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 adiós